Continuamos compartiendo con ustedes esta mañana de viernes y nosotros siempre queremos ofrecerles y presentarles las mejores opciones y de qué manera el turismo está creciendo en nuestro país, también hablando de las nuevas inversiones y las nuevas propuestas. En esta ocasión estamos con John Morel, él es de Pacaya Lodge and Spa. Este es un nuevo concepto, es un nuevo hotel que abre sus puertas dentro de lo que es Laguna de Apoyo, principalmente esta parte de la comarca de Pacaya y viene a beneficiar a mucho, principalmente a toda la parte de esta comunidad y también a la parte de Diría. John, bienvenido a De Sol a Sol, estamos contentos con esta nueva propuesta turística, Pacaya Lodge, y bueno, quisiera que nos contaras un poco acerca de esta nueva propuesta. Sí, con todo gusto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pacaya Lodge Spa es parte de la organización de Opportunity y Opportunity en Nicaragua, que empezó acá en Nicaragua hace más o menos 10 años. Es un proyecto que se ha enfocado en lo que es el apoyo de la comunidad agrícola por medio de microfinanciamiento y eficiencia y adquisición de productos a la presión mercado. Y hace cuatro años y medio abrieron una escuela preparatoria técnica con certificación de Inatec en base de agricultura orgánica y turismo de alto nivel. Entonces ya hay 240 estudiantes en la escuela. Yo estoy recibiendo ya en el hotel para capacitación y prácticas muchachos de décimo y onceavo año. Yo tengo 56 estudiantes que ya están llegando al hotel en sus prácticas. Excelente. Me comentabas que la Escuela de Emprendedores, ¿verdad?, que es una oportunidad social que ustedes tienen, ¿verdad?, como grupo, está, y ya lo decía vos, tiene 240 estudiantes y hay dos carreras, pero contame un poco la manera de cómo ustedes trabajan con los estudiantes, porque esta parte del hotel viene a beneficiarlos principalmente a ellos con nuevas oportunidades laborales. Sí, son varias áreas. El hotel es de cinco estrellas. Intour ya nos otorgó la quinta estrella, entonces el primer hotel de lujo de la zona, gracias. Y nosotros estamos introduciendo un nivel de estándares operativos de servicios internacionales de alto nivel, llamamos eso PIS. Y dentro de esos estándares estamos capacitando a los muchachos, tanto como al personal del hotel, para poder manejar un nivel de servicio internacional y ser más competibles. Así es. Entonces los muchachos están haciendo sus prácticas. En décimo año, por ejemplo, están más que nada en salón, revisando todo lo que son los estándares, desde cómo presentarse, cómo ver a los ojos al cliente, hasta cómo limpiar un espejo y cómo tener la cama exacta, ¿no?, en todos los niveles. Y los muchachos ya en onceavo año ya están trabajando en las diferentes áreas y en los departamentos, ya con los expertos en el tema. Ahora, algo muy importante, ha sido tanta la buena experiencia y la calidad que ustedes han destacado en la Escuela de Emprendedores, que también tienen los procesos de producción que abastecen a diferentes hoteles y en el caso también de ustedes, a Pacaya Lodge. Sí, es correcto. Por ejemplo, hay mil doscientos gallinas orgánicas, entonces estamos adquiriendo los huevos de la escuela, también tienen legumbres, lechugas, remolacha, rábano, todo estamos comprando de la escuela y es orgánico. Ya están suministrando también a varios hoteles y restaurantes en Granada. Entonces el programa de agricultura orgánica está sobre los 22 manzanas que involucra la escuela. Y los muchachos se están desarrollando, ya tienen club de ajedrez, tienen coro, tienen banda y va desarrollando a muy buen nivel. Son integrales. Ahora, hablemos un poco del hotel, esta nueva propuesta que todos los nicaragüenses y ya supongo que también extranjeros estamos ansiosos por ir a conocer. Se inaugura el 11 de marzo. Contanos un poco de los servicios, de las habitaciones y de las novedades que vamos a encontrar en él. Claro que sí. El hotel es un hotel que representa la artesanía y la cultura nicaragüense de la zona de apoyo. Nosotros tenemos, estamos trabajando con 19 artesanos, dos son de Matagalpa y los demás son de Masaya y los Pueblos Blancos. Tenemos desde cuadros a la loza de la cocina, todo es original, todo estamos en promoción y todo está disponible. Entonces, si el cliente viene, le gusta un cuadro de José Ortiz Bracamontes que ve en la pared, lo compra y nosotros nada más lo reemplazamos. Estamos apoyando de esa manera. También los artesanos van a estar llegando al hotel, una exposición más estilo galería, una vez por semana para presentar lo que tiene. Y estamos organizando tours para ir a visitar un poquito de un tour interactivo. Una cosa es que vea el cuadro de José Bracamontes y otra cosa es que José les enseña cómo pintar. Excelente. Claro, como un pequeño curso, ¿no? Para que puedan aprender un poco de las técnicas. Sí, como un tour para que vean y que conozcan el artesano. Excelente. Hablemos un poco de las habitaciones, porque esto es una de las cosas vitales e importantes cuando hablamos de un hotel. Claro, tenemos 26 habitaciones. Dos están preparados para personas en silla de ruedas. Ok, perfecto. Tengo camas con dos camas dobles en la habitación, también tengo camas skin. Está distribuido en 10 edificios. Son edificios pequeños, cada edificio tiene dos recámaras, uno y se venden separadamente los cuartos hoteleros, uno arriba y uno abajo. Y tenemos un edificio principal que tiene ocho habitaciones, dos salones de conferencias en la vanguardia con sus pantallas automáticas y su proyector en el techo, más el restaurante de lujo, de gourmet, que tenemos ya presentando lo que es la gastronomía nicaragüense de fusión. A mí me llama mucho la atención el hecho de haber escogido esta comunidad que queda sobre el camino principal para ir a la parte baja de la Laguna de Apoyo, que también es donde está una gran oferta de restaurantes y el turismo ha crecido grandemente. ¿Cómo fue que ustedes escogieron esta zona? Porque yo ya tuve la oportunidad de ir y tienen una vista impresionante de lo que es la Laguna de Apoyo. Una gran parte fue por la vista, donde tenemos la vista de Laguna de Apoyo, lo que es el Mombacho de enfrente, Granada y las Isletas, ¿no? Entonces la vista sí es preciosa. También, pues parte del municipio de Catarina, también estamos nosotros promoviendo lo que es la artesanía y estamos dentro del área. Entonces es más fácil poder llegar. Entonces no estamos abajo, como usted comentó, estamos arriba, así en varas del paso del tren. Así es. Eso le iba a preguntar. La dirección exacta, ¿cómo llegó Apacaya López? Sube hacia el área del paso del tren, hasta arriba, en camino a Catarina, pero de la entrada de Masaya, Granada, hasta la Laguna de Apoyo, pero en vez de bajar a la laguna, sube hasta arriba. Entonces hacia el paso del tren. Antes de llegar al paso del tren, ahí está la entrada del hotel. Entonces, hablemos un poco del restaurante y del spa. Estas también son dos cosas muy importantes, principalmente porque ustedes tienen las opciones del día. También si las personas no quieren o el hotel está muy lleno, pero yo quiero ir a probar las diferentes opciones culinarias que ustedes tienen, ¿cómo podemos hacer? Sí, en realidad estamos abiertos al público. El restaurante ya lo tenemos abierto, ya estamos recibiendo clientes. Y es un restaurante gourmet, no hay muchos restaurantes gourmets en la zona. Y nuestro gerente de alimentos y bebidas, dice que Hernández, es un chef excelente, además de manejar el restaurante. Y tenemos muy buen chef, Pedro Martínez, también de la zona. Él es de Masaya. Y estamos manejando una fusión gourmet, todo con productos nicaragüenses. Nosotros no vendemos chicken wings. Todo es producto nicaragüense. Sí, como hotel tenemos que vender algunas hamburguesas o pizzas, pero todos los condimentos son de productos de la zona. Y una gran parte de productos de la misma escuela. Incluso el equipo de la cocina fue a la escuela y hablaron con producción de la escuela para asegurar que estén cultivando los productos necesarios. También vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un momento de relajación, hablando del spa. Sí, el spa es precioso. Abre después del 11 de marzo. Tenemos cuatro áreas de tratamiento, de masajes, dos exterior y dos interior, con su cuarto privado y su ducha privada. Tenemos un sauna temazcal, de concreto. Y tenemos dos áreas de editox. Una compañera que nos ha apoyado mucho, la doctora María Luz André. Es la que nos ayudó voluntariamente a crear el diseño del spa. Y ha quedado precioso. También tenemos un jacuzzi que mantenemos a 38 grados con jets de alto poder. Con la vista de Granada y la laguna. Lindísima. Definitivamente esta nueva propuesta, ¿verdad? Un hotel de cinco estrellas ubicado en la zona de Catarina, ¿verdad? Específicamente en la parte de Pacaya, que es camino a la laguna, como ya decía John. Es un turismo con propósito social, porque como él nos comentaba, esto viene de la mano de una escuela de emprendedores donde están estudiando 240 chavalos con dos carreras, que es turismo y... Agricultura orgánica. Y agricultura orgánica. Que esto viene a beneficiar, obviamente, a toda la comunidad del Diría, que es donde está ubicada la escuela. Ampliar el abanico de opciones también de la juventud de esta zona. Y las nuevas fuentes de empleo que se crean en la zona de Pacaya. Sí, correctamente. Incluso ya al empezar a producir utilidades, las utilidades del hotel van para cubrir los gastos de la escuela. Tanto como las utilidades del centro de yuca y desarrollo de yuca en Granada. ¿Cómo están los costos de los paquetes, los precios en el hotel? Bueno, es un hotel de lujo. Sin embargo, a base de un estudio de mercado de la empresa de ventas y merectoria biotecnia, de Solimar, con que trabajamos nosotros, es una empresa de Estados Unidos, que ha trabajado con varios proyectos aquí en Nicaragua, en turismo sostenible y ecológico. Vimos un precio que estamos manejando alrededor de 168 a 260 dólares la noche, según la temporada y el tipo de habitación. O sea, un suite, un junior suite, una habitación sencilla. Pueden encontrarlos también a través de la página web, que sería genial que la compartieras con nosotros y también en las redes sociales. Sí, es www.pacayalodge.com Excelente. Bueno, gracias John por habernos acompañado esta mañana y bueno, por traernos esta nueva propuesta, ¿verdad? El primer hotel con propósito social acá en Nicaragua y principalmente en la zona de Catarina, de Pacaya, que viene a beneficiar a todas las personas que viven por ahí, que son artesanos, que se dedican día a día con sus manos laboriosas a crear cosas preciosas y van a poder mostrárselo al mundo y a todos los turistas que vengan a Pacaya. Muchísimas gracias. La inauguración es el 11 de marzo, así que pendientes porque a partir del 11 de marzo ya pueden comenzar a hacer sus... El primero de marzo ya pueden empezar a las... Reservaciones. Reservaciones. Incluso abrimos las puertas el primero de marzo, un poquito antes de la inauguración oficial y alimentos y bebidas, el resto antes está abierto ya. Desde ya. Así que pueden ir a darse una vuelta el fin de semana para que puedan degustar los sabores del chef. Realmente, realmente es muy buen restaurante, la calidad de comida es excelente. Excelente. Felicidades y muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos con mucho más.